dentro del hombro aquí vamos a tratar de buscar más consistencia ok que la vista no suba vamos, agarrenlo alto no para el cuerpo, de ahí hacia adelante yo quiero que tu manejes del home plate hacia adelante que ese hombro no abra hacia los lados vamos, no mire el home plate, la vista cuida la vista, esta subiendo vamos falta de quedarte más en el home plate, vamos de ahí hacia adelante, ok ok bien ahí vamos 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 dentro Vamos a pegar 3 Vamos a pegar 3 Vamos a pegar 15 15-20 Vamos, eso es lo que es, así mismo tú solo te das cuenta, como los pies no se están moviendo y tu pecho para, pues te va hacia atrás, ese pecho debe estar adelante y de ahí no moverse, de ahí sacar las manos y girar, ok? Algunas veces nos dicen algo, pero hasta que nosotros no tropezamos, no nos damos cuenta lo que nos están diciendo, por eso muchas veces uno comprende cuando una persona mayor que tú te da un consejo, porque es igual que ese ejercicio, si tú no tienes algo que te que te haga que tú funcione mal, pues no te das cuenta, vamos. Eso mismo pasa con los consejos de la vida, que muchas veces hay cosas que hasta que no tropezamos, no entendemos. Ahora ponlo como si estuviera bateando normal, ok? Entonces, mira la pelota, no estoy allá delante. Agarre el lado, agarre el lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!